¿Qué es la figura de Julieta? Me permito homenajear a todas las mujeres y que desde su humilde trabajo desde el distrito de Berazategui, en distintas facetas, en la de una industria, en la de un comercio, han contribuido a que estos 200 años que han pasado y fundamentalmente este centenario que muchos hemos o estamos transitando, nos demuestre que este tipo de actos deben ser de todos. Por eso es sumamente importante la pluralidad de pensamiento, la tolerancia y el deseo de convivir. Ningún país va a ser grande si los seres que la habitan no entienden que la palabra es un elemento fundamental para poder convivir. La pluralidad es importantísima para poder crecer y la tolerancia es un hecho fundamental para poder vivir en armonía. En el día del comienzo de los festejos del Bicentenario, pido que esas tres cosas sean hitos que nos marquen el camino de la Argentina que viene.